Terta, de Animal Político, te saludo con gusto, buenos días, ayer hicieron un ejercicio interesante. ¿Quién fue responsable de omitir la propiedad en Houston, en la Secretaría de Gobernación? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues así es, lo que hicimos un poco fue revisar qué dicen las leyes, aunque siguen sin estar muy claro qué pasó exactamente con este departamento de la Secretaría de Gobernación. Lo que pasa es que la plataforma de Claranet, que es donde los funcionarios públicos suben su información, funciona con ciertas cosas automatizadas. La cuestión es que si la propiedad se declara como parte de lo que tiene un funcionario público, sí tiene que aparecer en la plataforma. Lo que la plataforma oculta en automático es el valor de esa propiedad. Digamos, si un funcionario tiene una casa solamente a su nombre, la casa aparece y nos tiene que decir cuál es el valor de esa casa. Si la tiene, pero es socio con otra persona porque es su pareja o porque es una herencia con sus hermanos, una cuestión así, por proteger la información que implica a esas otras personas, que no son funcionarios públicos y no están obligados a decirle a la sociedad sus propiedades, el sistema protege cuánto valen, pero sí tendría que aparecer que tiene esa propiedad. Entonces, pues la discrepancia está aquí con el tema del departamento, porque la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero, dice que ella sí declaró el departamento, pero en la plataforma no aparece y Función Pública pues explica esto, explica que tendría que haber aparecido si está declarada en copropiedad, como dice ella que lo hizo. Bien, entonces, ¿fue omisión de la Secretaría de Gobernación? Pues quizá no es una omisión, pero hay algún error o algún detalle en la manera en la que lo declaro. Ayer justamente pude platicar más con la gente de la Función Pública que administra esta plataforma y me decían que ellos, por ejemplo, ni siquiera tienen acceso a la información completa de un funcionario, en este caso de la Secretaría de Gobernación. Cuando un funcionario presenta su declaración, presenta mucho más de lo que nosotros como ciudadanos podemos ver. Tienen que dar toda la información también de sus cónyuges para que haya como un respaldo en caso de que su patrimonio aumentara de una manera ilógica, incluso si es, por ejemplo, que su pareja, esposo o esposa, tiene de pronto muchísimas más casas o una cuestión así. Toda esa información sí la tiene cargada la plataforma de la Función Pública. Pero los funcionarios no tienen acceso a ver todo eso. La parte de las parejas o de las familias se queda oculta. Entonces, el funcionario lo que me decía es, si puede ser que quizá se haya declarado la propiedad solamente como a nombre de su marido, a lo mejor por eso no la estamos viendo los demás. Entonces, eso no quiere decir que no la haya declarado. Pero por ahora, la única que sabe si sí la declaró o no, pues es la propia secretaria Sánchez Correa. La puso a nombre de su marido y no, como que dicen, no se detectó, se pudiera decir. Es una posibilidad, no se detectó para la versión pública. No me pudieron confirmar si esto es así, porque te digo que los propios funcionarios de Función Pública no tienen acceso a la información completa, pero es lo que posiblemente pasó. Ahora, yo busqué a la Secretaría de Gobernación para preguntar si esta era la situación y los de Comunicación Social aseguran que no, que sí está declarada a nombre de los dos. Pero el hecho es que efectivamente no aparece en la plataforma de declaramiento y sigue sin aparecer. Porque dijo hoy el director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública Civil y Reforma, ¿no? Exactamente. Que dijo, o no declaró el penthouse o lo acreditó a un tercero, a alguien más. Exactamente. Sí, que es lo que estás diciendo, es decir. Sí, yo también pude entrevistarlo ayer, en un momento más vamos a publicar esa nota y esa es la explicación que encontramos para qué es lo que está pasando. ¿El de la Secretaría o hay otros que están causando polémica? Lo que pasa es que no se ha encontrado de ningún otro que tenga una propiedad que no aparece en la declaración. Esta fue una investigación de reforma que efectivamente encontró el departamento. Pero, por ejemplo, yo te podría mencionar, la propia Irmeréndira declaró seis propiedades y solo de una venía el valor originalmente. Entonces, cuando con ella hubo polémica, pero esto fue en diciembre, de que por qué no transparentaba todo, ella explicó eso. Dijo, pues es que en el sistema de claranet se oculta el valor de las propiedades porque son junto con mi marido. Y entonces ella, en una nota aclaratoria, ya dijo el valor que tenía cada cosa. Y, por ejemplo, sí hay otros dos secretarios donde tienen eso, declaran más de una propiedad, pero solo viene el valor de una. Entonces, esta es la posibilidad que solamente, digamos, si tienes cinco casas, pero solo una está enteramente a tu nombre, declaran y ponen el valor de esa propiedad. Pero si las otras cuatro las tienes junto con tu esposa, pues no aparece el valor de esas cuatro por proteger los datos de la esposa, que no es funcionaria y no está obligada a revelar todo su patrimonio. Y este incidente o este trámite no cumplido o esta situación, ¿no la acredita una sanción a la secretaria, por ejemplo? Pues tendría que ser si fue una omisión deliberada. Eso, digo, ya lo investigará la propia función pública y ellos lo determinarán. Por el momento, solamente es la... También hay que aclarar los plazos. Pues ahorita se presenta una declaración inicial de cuando los funcionarios empiezan el cargo y en mayo tienen que hacer una actualización. Entonces, pues, digo, eso ya está en manos de la propia auditoría, bueno, de la propia función pública, perdón, ver si es un error que se corrige para la declaración anual de mayo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ixaro. Te agradezco mucho. No sé si quieres agregar algo más que no te habíamos preguntado, o no sé. No, esta es la información. Vamos a ver finalmente qué respuestas dan o si ya el tema se queda así. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ti. Buen día. Buenos días. Así dijo Fernando Martínez, el director de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Rechazó que esta institución haya omitido la difusión del inmueble, pues, declara NET, no permite manipular los datos registrados por los servidores públicos. Estamos hablando de la polémica desde antier de cómo la secretaria de Gobernación no declaró en sus bienes que tenía un penthouse en Houston, que está evaluado en medio millón de dólares aproximadamente, y que es parte de la polémica. ¿Por qué no lo declaró? ¿Por qué no lo transparentó? Y la conclusión de la autoridad dice, o no lo declaró, o lo acreditó un tercero. Y Olga Sánchez dijo que sí lo había declarado, que había sido error de la Secretaría de la Función Pública. La misma titular dijo, no, aquí no lo presentó. Y sigue la polémica, porque la cuestión es que debe de haber transparencia total y no dejar a dudas. Cajeme resurgió la violencia.